Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traje una nueva zapatilla para correr y estamos hablando de las Puma Deviate Nitro. Una zapatilla que Puma nos trajo en este 2021, una zapatilla para competir, para correr a ritmos ágiles, ya que Puma la ha dotado con las tecnologías más innovadoras que tenemos actualmente en el mundo del running, como por ejemplo su placa de fibra de carbono. Desde que se lanzaron estaba muy interesado en adquirir una de estas. La verdad que tenía mucha curiosidad de saber si realmente hacían lo que Puma promocionaba. La estuve corriendo durante muchos días para hacer este video y independientemente a lo que es el rendimiento, la verdad, también estaba muy interesado por lo que es visualmente la zapatilla. Me pareció muy dinámica, muy sobria y con una estética increíble. Puma ha sido una marca que ha estado fuera del foco de atención cuando hablamos de zapatillas para correr durante mucho tiempo. Sin embargo, el año pasado Puma hizo un gran trabajo para volver al juego de las zapatillas de running. ¿Y cómo lo consigue? Lanzando la línea Nitro. Que es su línea de calzado de running, con diferentes modelos para cubrir las necesidades de todos los niveles, tanto para principiantes como para corredores avanzados. En este caso vamos a ver la Puma DV8 Nitro, que es la que está más orientada a la competición. ¿Pero cuáles son las tecnologías claves que hacen que esta sea una zapatilla de competición? Bueno, te lo voy a decir ahora, pero antes te quiero recordar que si sos corredor, tenés que estar suscrito al canal para que no te pierdas los videos que se vienen. Empezando por la media suela, Puma decidió usar una media suela de espuma Nitro, que garantiza la ligereza y la reactividad. Es una espuma de nitrógeno creada a partir de un proceso tecnológico para maximizar el retorno de energía en cada zancada. Es un material blando, pero no tan sensible como vimos en el Power Ramp PB de Saucony. En la parte trasera, Puma le insertó una placa de TPU para mayor estabilidad y visibilidad, ya que está hecha de un material reflectante. Esta pieza realmente cumple su función, no solamente con la visibilidad, ya que es de un material reflectante, sino que también va a contribuir con la estabilidad. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que en cada aterrizaje, cuando impactemos con el suelo, va a hacer que la espuma compacte de la forma más estable posible, siempre hacia abajo, y no tanto hacia los costados, para contribuir más con la estabilidad, sobre todo si somos de caer con el talón. En la parte trasera tenemos 32 milímetros de altura, y en la parte delantera tenemos 24 milímetros de altura, lo que nos da 8 milímetros de drop, y una amortiguación suficiente para carreras de cualquier distancia. Después en el interior de la medazuela tenemos la placa Inoplate, que es la placa de propulsión de fibra de carbono de Puma, que impulsa al corredor hacia adelante, haciendo que la fase de despegue sea más rápida. Aunque para ser sincero, la placa de carbono se puede llegar a sentir a un ritmo muy ágil, después de los 3.40, 3.30 o más rápido. Porque la verdad que a ritmos de 4.20, 4.30, la verdad que se la siente una zapatilla muy ágil, pero realmente si no tuviera placa no sentiríamos ninguna diferencia. Con la intención de que sea una zapatilla para entrenar todos los días, Puma la ha adoptado con el caucho Puma Grip. Muchas otras marcas han subcontratado su producción de caucho como Adidas lo hizo con Continental, pero este material Puma Grip está a la altura de cualquier caucho que hayamos visto en zapatillas de alta gama. Corrí sobre piso mojado, en días de mucho frío, corrí sobre tierra, corrí sobre asfalto, corrí sobre gramilla, y sinceramente en ningún terreno llegué a sentir que el pie se me resbalaba. De ninguna manera. Este Puma Grip es de lo mejor que he visto en cauchos. Realmente tiene un agarre increíble sobre cualquier superficie. La parte superior es fiel al tamaño. Acá es donde Puma trabajó muy bien para mantener su bajo peso. Está compuesta por una malla de ingeniería de dos capas, muy transpirable y muy ligera. Con una lengüeta cosida del upper, también fabricada en malla para contribuir con la ventilación. Ya pasando a la zona del collar vemos que no le han agregado ningún tipo de acolchado. Realmente ha sido cómodo correr con este tipo de collar, pero al faltarle un poco de acolchado llegué a tener la misma sensación que tuve con las Pegasus Turbo II. El talón va agarrado apenas por dos almohadillas que tiene acá en el interior, que no sé si se alcanzan a ver. Dos pequeñas almohadillas es lo único que te agarra el talón. Y la verdad que llegué a tener esa sensación de que el pie entraba y salía en cada zancada. La única forma que tuve de solucionar ese problema fue utilizando el último ojal de los cordones, que es la primera vez que lo uso en una zapatilla, nunca lo usé. Pero bueno, utilizando el último ojal pude darle un poco más de sujeción y de esa forma pude solucionar esa sensación de que el pie entraba y salía. El otro inconveniente que tuve con el collar de la zapatilla es la falta de estructura que tiene acá. Esto es muy blando, no tiene nada de estructura y cuando tenemos la zapatilla colocada en el pie siempre hay un espacio abierto entre el tobillo y la zapatilla. Y realmente eso es un problema porque si corremos por caminos de tierra donde hay algún escombro, piedras o gramilla, es muy probable que cuando terminemos la carrera terminemos con algo de eso dentro de la zapatilla. Respecto al tallaje de la zapatilla, realmente es una zapatilla muy amplia. Yo la compré en mi tallo convencional que es un 11 US de 29 centímetros y la verdad que me quedó bien, pero me hubiera gustado probarme medio punto menos. Es una zapatilla muy amplia y estuvo muy cerca de quedarme grande, así que si estás por adquirir una zapatilla de estas y no te la puedes probar, comprela en tu tallo convencional que te va a ir perfectamente, incluso medio punto menos también puede ir muy bien. Teniendo en cuenta que es la primera línea seria de Puma en el mundo del running, se puede decir que es una oferta bastante decente. Hay muchos aspectos positivos y sinceramente disfruté mucho de correr con la DV8 Nitro. Sin embargo, no es una zapatilla perfecta. Por ejemplo, la placa de carbono no hace tan bien su trabajo como en otros calzados. De hecho, creo que si no lo tuviera, no tendríamos grandes diferencias en el rendimiento. Pero sí vale aclarar que es una zapatilla muy ágil y se mueve muy bien a ritmos vivos. En definitiva, es una zapatilla muy ágil, para ir a ritmos vivos. Es una zapatilla rápida. Es la zapatilla que Puma nos ofrece para usar en competición. Pero para ser sinceros, no tiene comparación como por ejemplo una Vapor Flyness o una New Balance RC Elite. Definitivamente no tiene comparación. Es una zapatilla rápida, pero yo diría que un competidor directo de la Puma DV8 Nitro sería esta zapatilla. La Saucony Endorphin Speed, que la próxima semana las voy a estar comparando para ver cuál de las dos nos conviene más. Así que, si no querés perderte ese video, como siempre digo, tenés que estar suscrito al canal. En lo que sí gana la Puma DV8 Nitro respecto al resto de zapatillas con placa de carbono, es en la durabilidad. No tengo duda de que esta zapatilla tiene como mínimo 800 km de vida útil. Lo mismo que duraría una zapatilla mixta. Y por otra parte, es una zapatilla que te permite usarla para entrenar todos los días. No solo por la durabilidad, sino que la placa no es tan intrusiva como en otros calzados. Sinceramente, a ritmos más controlados, pareciera que no hubiese ninguna placa en su interior. Y si quisiéramos correr a ritmos de 5, 5.30, es una zapatilla que igual nos va a hacer sentir muy cómodos. Es muy versátil y nos va a permitir competir en todas las distancias, desde un 10k hasta una maratón. Respecto al precio, es una zapatilla de unos 160 dólares, y es de lo más económico que podemos conseguir con carbono. Por eso, vamos a decir que no es la mejor zapatilla, pero en relación precio-calidad, hay que admitir que Puma ha hecho un gran trabajo con las DV8 Nitro. Ahora te voy a dejar una lista con los pros y los contras de esta zapatilla, aclarándote las cosas que más me gustaron y las que no me gustaron, para que las tengas en cuenta si es que está en tus planes comprar una Puma DV8 Nitro. Por acá te voy a dejar mi cuenta de Instagram, para que vayas a seguirme ahí. Si el video te gustó, también podés darle me gusta en el botón de abajo. Y no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!